Diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ahora sí, para hechos. Ocurre que la reforma constitucional en materia educativa la depositó en diciembre de 2012 el gobierno anterior. Una fórmula muy compleja que su autor o promotor fue el licenciado Aurelio Muñoz. ¿Por qué lo hizo casi con primer acto de gobierno, Presidente Peña? Bueno, porque era una gran prioridad para ellos. Y era una gran prioridad porque fue motivo del debate de la campaña anterior. Entonces, tenemos ya, digamos, para 10 años estar discutiendo y a algunos les parece muy precipitado. Claro, claro, es un tema complejo, pero afortunadamente ya no somos legisladores de lento aprendizaje. Entonces, el debate puede continuar eternamente, como los textos de Platón, pero no se trata de eso. El tiempo que tardó en otro México, el texto actual, es obra del maestro Torres Bode, según memorias, los debates más intensos, cuatro meses. La anterior, la educación socialista, la de Narciso Basols, que no era el general Cárdenas, bueno, fue más expedita, era también otro México. Y yo no veo qué es lo que estamos esperando. Los conceptos son claros, los debates también, y la oposición que hay la conocemos, y sabemos que tenemos mayoría calificada. Si no le veo absolutamente ninguna razón para que se aplacen artificialmente. Gracias. 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 Gracias.